Y esto es para las mujeres que están muy buenas Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, 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 estás re buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye, milas de piropos Por donde quiera que va Con ese subcaminado Y ese medial de caderas Con ese cuerpo tan bello Hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven Exclaman emocionados Ay, qué mujer tan sabrosa Esa mujer sí está buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, estás, estás bien buena Estás, estás, estás re buena Estás, 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 estás bien buena Esa mujer que viene por ahí Que vuelve loco a los hombres Oye, milas de piropos Oye, milas de piropos Oye, milas de piropos Oye, milas de piropos Estás, 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 estás re buena Estás, estás, estás re buena Este es el saborcito que me gusta a mí Agarra a tu pareja Y a bailar Sabrosura ¡Rimura! ¡Sabrosura! ¡Ojo!